Estamos nosotros desde el 3 de abril del 2017, ya cumplimos un año haciendo regularizaciones y todo tipo de trámites que correspondan al IPVU, ya sea Cutralco y Plaza. Siguen llamando a la gente que se acerque para regularizar los terrenos, su situación. A la gente que nosotros llamamos, justamente la gente que canceló su vivienda, están los pedidos de las disposiciones de cancelación y esos son los que estamos llamando para entregar. También estamos llamando a aquellos que fueron ocupantes y que ya les salió el boleto compra-venta. Y también a aquellos deudores que están con deudas en el IPVU, también se los está notificando. No se los llama públicamente, pero se los está notificando a que se acerquen a regularizar su vivienda, porque para eso está esta oficina acá. Ya sea todo tipo de regularización o también hay muchos trámites de usurpación, el tema de desalojos, todo lo que respecta a lo que es IPVU, viviendas, provincias, se hace acá. Hasta antes de que funcione esta oficina, ¿cómo tenía que hacer la gente? ¿Tenía que viajar? Y la gente sí, antes de que funcionara esta oficina, la gente tenía que viajar a Neuquén. Ahora es muy engorroso para la gente viajar a Neuquén. Y estamos viendo también, pidiéndole a la gente más que nada que se acerque, porque después vienen a último momento a gestionar un trámite que les lleva su tiempo. Para eso estamos. Bueno, y son trámites que llevan su tiempo, a algunos se les da más celeridad. ¿De acá se encargan de todo, gestionar ante provincia, ante Neuquén Capital? Claro, sí, yo recibo todo lo que es documentación, ya sea la documentación que sea, para armar un expediente, para llevar una nota. Todo lo manejamos por bolsa o por correo argentino, lo que es urgente, lo que no es más urgente, se lleva. Bueno, pero siempre estamos todos los días haciendo encomiendas porque la gente viene y hace su trámite. ¿Por qué tema es por lo que más se acercan las personas? En este momento por regularizar, por pagar su vivienda, otros por usurpaciones, otros por desalojo, otros por pedidos de baja, que mucha gente, un ejemplo, hay gente que vivía en las 450 y hace 15, 16 años que no vive más. Esa gente le llegan, por ejemplo, de renta los impuestos inmobiliarios y ya le vienen con una demanda judicial y vienen a pedir la bajada enseguida, pero ese es un trámite que hay que hacerlo con su tiempo, porque no es de un minuto para el otro. ¿La oficina recordamos en qué horario funciona? La oficina, nosotros trabajamos de lunes, martes y jueves de 8 de la mañana a 14 o a veces menos según la circunstancia y los miércoles y viernes hago contrataciones y pedido de contrataciones más que nada por el tema de regularización, por el tema de pago, para contratar que realmente la gente que está pidiendo la regularización viva en ese domicilio. ¡Gracias!